¡Suscríbete! 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 Oh, 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 en un moment La poulée Oh, oh, oh Y a un tatiné que me voy a ir, monsieur Habéis jeudi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby Para mi problema Si guí de piú bambú De piú bambú Que te mué Y 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 Si yo me llevo a ti, me tengo que agarrar una vez No te pasas y pi viste, me tengo que agarrar una vez